Nos encanta contar contigo para esta primera sesión de webinar, una nueva forma de distribuir nuestros contenidos desde la Cátedra Vargas Llosa a la Biblioteca Virtual Cervantes. Te hemos convocado a través de este medio para conversar acerca de tu labor como fotógrafo y tu labor en específico como persona encargada de cubrir los festivales literarios alrededor del mundo. Quisiera empezar esta charla preguntándote, bueno, llevas más de 30 años retratando fotógrafos. ¿Cómo empezó este interés? Por los escritores, exactamente. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Nunca es tarde para primeras veces y me siento muy feliz de compartir esta primera vez con la familia de la Cátedra. Pues es cierto, llevo, si no me equivoco, 38 años fotografiando escritores, intentando ponerle rostro a la literatura, sobre todo a la literatura iberoamericana. Y de esas casi cuatro décadas llevo 30 años participando en festivales literarios a través de todo el mundo. He sido testigo y cómplice de festivales que hoy ya están afianzados y son parte de la geografía literaria en todo el mundo. Y debo confesar que muy pocas veces he participado en primeras ediciones tan exitosas como la que viví, la que tuve la suerte de compartir con ustedes en la primera edición de la Bienal Mario Vargas Llosa en Lima hace dos años. Es verdad, la primera Bienal que celebramos fue justamente hace dos años en Lima, y tú fuiste el fotógrafo oficial, tuviste la oportunidad de relacionarte con todos los invitados, también con la figura tutelar de la cátedra que es Mario Vargas Llosa. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia de estar al lado de tantos escritores peruanos congregados alrededor de la figura más emblemática de las letras del Perú. Bueno, ante todo, disfruté mucho. Es una noción para mí fundamental. Si me la paso bien, se ven las fotos. Luego, lo que me sorprendió en este, lo que yo diría, este kilómetro cero de una autovía literaria, que estoy convencido de que se va a continuar, el camino va a ser muy largo, pero en esos primeros pasos sentí que había sido un éxito por muchos motivos. Primero, que cuando haces una primera edición, los factores que pueden corroborar la organización son muchos. Por ejemplo, los escritores pueden no llegar, las sedes pueden fallar desde el sonido hasta infinito cantidad de cosas, y sobre todo puede no haber público o no haber prensa. Y en esa primera edición en Lima, de la Bienal, todo funcionó de maravilla. Y claro, luego a Mario como motor, como alma, convocando a tantos escritores, no solamente peruanos, sino también la lengua española, fue maravilloso. Mi trabajo, de alguna manera, consiste en dejar un testimonio de ser la memoria de ese festival, cubriendo, claro, las charlas, los debates. Pero a mí, en particular, lo que me interesa es lo que pasa antes y lo que pasa después. Convengamos que el trabajo de testimoniar un evento con cierto, con más o menos talento, aplicando unos códigos o un cierto protocolo, lo puede hacer cualquiera. Pero lo que a mí me gusta aportar es mi mirada personal, y eso es lo que en general sucede, como decía antes, antes y después. Los momentos de emoción, los momentos de encuentro, lo que sucede en los pasillos, en los ascensores, en los cuartos también. Y luego esto, que ya es como una marca, que la gente... Creo que hemos perdido la señal, pero si me oyes para allá, quería ir. Quería hacerte una pregunta con respecto a eso. Tú también eres un experto para generar situaciones. Yo me he dado cuenta que tú logras vulnerar protocolos, romper formalidades, salirte de todo lo convencional para lograr fotos que parecerían imposibles. ¿Cuándo empezaste a hacer este tipo de fotografías en donde reúnes a escritores en situaciones improbables y consigues fotos de grupo que son realmente excepcionales? ¿Cuándo empezaste a hacer este tipo de ejercicios? Bueno, ante todo, gracias. Me siento muy a gusto en tu descripción. Fíjate que el verbo que utilizamos para hacer una foto de una persona es retratar. Y hay dos cosas que me gustan mucho en esa palabra. Primero que retratar es volver a tratar. El hecho de poder equivocarte, de tener derecho a intentarlo, a hacerlo mejor, que en definitiva es el alma misma del ejercicio literario, de trabajar una frase, una palabra, de retratarla. Y luego hay otra noción que para mí es fundamental en mis fotografías, que también está en la palabra de retratar. Porque en el fondo, estas fotografías, un trato con la persona que fotografío, un trato de no hacer trampa, un acuerdo de que sí va a haber humor muchas veces. Yo creo que el humor es fundamental en la vida. También es un bálsamo en momentos en que las cosas no van del todo bien. Pero, claro, cuando tienes humor, la frontera entre el humor y el ridículo a veces es un poco fina. Y a veces es invisible. Y el hecho de que haya ese trato de no agresión, de no hacer trampa, basado en la confianza, en el respeto, en el cariño, ellos, los escritores, saben que yo nunca hago trampa y que si me paso en el trato ese, simplemente las fotos no se van a ver. Pero cuando hay ese pacto de caballeros, luego, en realidad, es muy sencillo para el fotógrafo, que además, evidentemente, es un gran lector. Yo estoy seguro de que muchos escritores se han hecho amigos o se han llegado a conocer o han vencido esa primera resistencia gracias a una de tus fotos o alguna de tus fotinskis. ¿Tienes alguna anécdota al respecto? ¿Has fotografiado a gente que no se conocía y que han salido amigos después de tomarse una foto contigo? Bueno, la verdad es que me llena de orgullo y para mí es presentado solo en el caso de Colombia, de tu país, a tantos escritores colombianos. Yo, por ejemplo, presenté a García Márquez y a Santiago Gamboa. Fui testigo de su primer encuentro. Yo lo estaba retratando a García Márquez en la ciudad de Biarritz. en el marco de un festival literario, justamente, y en realidad había quedado con Santiago que en un momento iba a pasar por tal lugar porque quería presentarlo, quería introducirlo. Y fue muy, muy emotivo porque García Márquez, cuando le presenté a Santiago, comentó que había leído su primer libro, su primer novela, y que le había resultado fantástica. Y claro, te imaginas la sensación que tuvo Gamboa, casi se desmaya, que el gran García Márquez elogie su primer libro. Y en el campo colombiano también, recuerdo que fui cómplice de la primera vez que se conocieron, personalmente, porque ellas habían hablado por teléfono, Héctor Abad y Juan Gabriel Vázquez, que fue en el aeropuerto de París. Inclusive hay una foto donde está Héctor Abad con el cabello negro, 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 como durmiendo en un hotel de la zona del aeropuerto de París, y Mariana y Juan Gabriel en el fondo como una pareja que se da un beso en la boca. Siempre en el sentido de poner en escena un poco de gas. Así que sí, la verdad es que no lo había pensado, y no contribuí humildemente a que los escritores, plazos entre los escritores que muchas veces son de un mismo país, pero que no tuvieron la fortuna de conocerse. Y no te respondí antes, pero con estas fotos así tan personales, desde el comienzo sentí que lo mío pasaba por hacerlo de otra manera, una manera que tiene mucho que ver con los escritores que retrato, pero también conmigo mismo. Y el primer escritor que retraté fue Jorge Luis Borges en Buenos Aires en 1978. Lamento si suena tango malo, pero sí, fue Borges, fue el gran Borges. Y yo tenía 18 años, estaba intimidado por la presencia del gran poeta ciego. Fue durante el rodaje de una película. Y yo llevé mi cámara, en realidad la cámara que mi papá me prestaba, una vieja Nicormat, para ocasiones importantes. Y esta era sin duda una ocasión muy importante. Y el primer día de rodaje no hice ninguna foto, porque también era mi primer día de trabajo en esa película. Era un documental que se llama Borges para millones, del director argentino Ricardo Gullicher. Y me pareció que en ese pacto de no agresión que te comentaba, en ese primer día de trabajo, yo estaba ahí para trabajar, para aprender, para hacer mis primeros pasos, mi letra Aleph. Y mi rol no era de fotografiar, sino de concentrarme en el nuevo trabajo. Pero afortunadamente hubo un segundo día de trabajo, y ahí sí saqué la Nicormat de mi papá, hice fotos de Borges, y por primera vez, con 18 años, me animé a levantar la voz y pedirle a todos los actores que se pusieran alrededor de Borges. Hice la primera foto de grupo. Y la verdad es que en todas las categorías o en los subgéneros del retrato, tengo una particular afección y cariño por los actores de 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 los actores. Me gustan los actores de 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 los act porque evidentemente las geografías son fundamentales, el lugar que escoges, algo que yo siempre reivindico con mucho orgullo mi estado de periodista, me siento muy muy periodista, sigo viviendo del periodismo, me siento deudor del periodismo, a veces intentan en las entrevistas contraponer mi faceta más creativa, más expresiva con mi lado periodístico y realmente me parece que son dos elementos fundamentales de un mismo trabajo. Está claro que en este mundo donde los escritores están tan solicitados y muchas veces obligados a opinar sobre todo, la actualidad más remota, es como que el escritor tiene que saber de todo, además de literatura, y naturalmente se cierran, ponen filtros, porque claro, se sienten muy invadidos ante preguntas que poco tienen que ver en la literatura, y es ahí donde es tan importante tener necesidad para hacer cosas distintas. Y bueno, y esa es mi gran suerte, mi gran fortuna, y el periodismo me ha ayudado mucho en ese sentido, porque ha contribuido a resolver rápidamente situaciones que son complejas. Por ejemplo, yo entro a cualquier cuarto, salón, casa, y me doy cuenta que intuitivamente, inmediatamente, escaneo, hago una panorámica de esa sala, veo de dónde viene la ventana, qué potencial visual tiene esa sala, ese cuarto, y por supuesto que hay días mejores y días peores, que a veces sale mal, pero puedo hacer un rápido diagnóstico de cuál es el mejor lugar para sacar esas fotos de grupo o individuales. Hablando de estas fotos de grupo, recuerdo que la pasada bienal, la imagen icónica del evento, fue un gran fresco de la literatura peruana que lograste tomar en torno a Mario Vargas Llosa. Esto fue en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima, si no recuerdo mal. ¿Recuerdas cómo se gestó esa foto? Fue todo tan rápido que yo ni me di cuenta, solo vi después la impronta ya tomada. ¿Cómo lo lograste? Bueno, está claro que yo era consciente de la importancia, de la necesidad de dejar esa marca, ¿no? De Mario, que además es una persona que sabe escuchar a los jóvenes, que lee a los jóvenes, que los apoya, que los descubre, que es su cómplice, o hasta a veces su agente literario. En esa primera edición, con la fortuna de tener tantos escritores peruanos presentes, esa foto era importante. Y intenté hacerla bien, quiero decir, anticipando, organizando, pero como sucede en estos festivales, que son espacios vivos, vitales, el espacio de improvisación es enorme. Y finalmente, la foto no se hizo en el lugar que yo había preparado, sino en el camino a entrar a un acto, porque también era consciente que si no la hacía antes de entrar, luego iba a ser una foto muy formal en el escenario, o iban a faltar muchos, porque tenían compromisos y no podían quedarse hasta el final. Recuerdo un bello verso de Cavafy que decía, lo importante no es siempre llegar, lo esencial está en el camino. Y bueno, una vez más, el periodismo, esa experiencia que uno va adquiriendo, te dicen aquí. Tal vez no sea perfecta, tal vez no es la mejor luz tamizada por tal o tal reflector, pero lo esencial es no perder esta oportunidad. Y bueno, se ve que hay mucha alegría en esa foto, mucho afecto, se lo ve a Mario como un gran papá, arropando a todos esos jóvenes, hay una sonrisa bellísima. Y seguramente si oí la idea, totalmente hay que suerte que esa imagen. ¿Me escuchas? Ahora sí. Vale, perfecto. Otra pregunta que quería hacerte es, tú cubres festivales a lo largo y ancho del mundo. ¿Viste alguna particularidad en la Bienal Vargas Llosa, en el evento que cubriste hace dos años y que vas a volver a cubrir en los próximos días, en abril? Bueno, pues sí, fíjate, te diría que la Bienal es un, como una, a ver, ¿qué imagen, qué metáfora utilizar? Como un buen plato de comida peruana. Quiero decir, encuentro en la Bienal ese mix, esa fusión, como se dice ahora, entre varios conceptos o principios de festivales literarios a los cuales participo, como decíamos antes, y como la buena cocina peruana, que hoy tiene, es emblemática y por suerte exitosa, la Bienal ha logrado incorporar una faceta al mismo tiempo académica, gran parte de los encuentros son universitarios, la entrada es libre y gratuita, luego, los formatos de la Bienal son también formatos muy dinámicos, muy vitales, donde hay una facilidad de entrar en las conversaciones, y también es muy interesante ver a escritores de diferentes países, también ese diálogo fundamental entre España y América Latina. Este año estamos... los 400 años de la muerte de Cervantes, estamos también celebrando a la lengua española en Puerto Rico, sé que estuviste por ahí, yo también estuve por ahí, aprovecho para invitar y comentar que en estos momentos, en el marco del Congreso de la Lengua, estoy exponiendo el conjunto de mi trabajo en el Museo de Arte de Puerto Rico, una exposición organizada por Acción Cultural Española, y que tuve la suerte de inaugurar hace un par de semanas, es una muestra ambiciosa en el único sentido que yo entiendo la palabra ambición, que es que hago lo mejor que puedo y muestro de la mejor manera posible mi trabajo, son 240 fotografías, o sea que es una muestra bastante amplia de mi trabajo. Ya para terminar, Daniel, te quería hacer una última pregunta. Vas a viajar a Lima dentro de 15 días aproximadamente, ¿ya sabes qué fotos vas a hacer? ¿Ya preparas mentalmente, anticipas el tipo de imágenes que vas a hacer, o surgen en el momento? Mira, la intuición y mi improvisación es muy importante en mi trabajo, pero todo está fundado con mucho trabajo. Ayer, por la mañana, me encontré a tomar un café con Fernando Ampuero, que estaba presente, que vino desde Lima para participar en la celebración de los 80 años de Mario, y nos encontramos por ópera, y juntos fuimos a La Buena Vida a visitar esa librería emblemática que queremos tanto, y yo me fui con una listita de libros de escritores que van a estar presentes en Lima y que no he leído todavía. Esto no significa que voy a hacer mejores fotos porque los he leído, pero sí estoy seguro que va a despertar en mí muchísima más curiosidad, que me va a alimentar tal vez futuras ideas, pero también soy consciente de que cuando estás retratando a un escritor que nunca de repente, como nada, le dices, sí, como en tu novela, tal situación o tal personaje, el escritor, evidentemente, ya no te considera como un fotógrafo, sino como un lector, y por ende hay una dimensión suplementaria de confianza, de afecto, y si te había dado 20 minutos para fotografiarlo, cuando eres lector, además de fotógrafo, ya por lo menos tienes media hora. Tengo varias ideas, algunas travesuras pensadas, y sobre todo una de ellas va a ser la foto de grupo que quiero hacer de los finalistas del premio. El año pasado hubo dos, fue una foto, fue una fotinsky, fue una foto juguetona, pero este año voy todavía más lejos, y yo creo que los que quieren llegar a ser finalistas se lo tendrían que pensar, porque les espero una foto un poco peligrosa. Bueno, creo que se van a someter a la prueba encantados. Daniel, muchísimas gracias, nos veremos en Lima el 18 de abril. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Carlos, gracias por la invitación, y te propongo que Lima, en nuestro primer encuentro, sea también, aunque estemos en el mismo hotel, a través de este medio, porque resulta... Le estoy cogiendo el gusto yo también. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Un abrazo.